En Estados Unidos se ríen de su nombre porque es igual que el del dinosaurio de los Picapiedra, pero Radia promedia 20 puntos y 10 rebotes con los Celtics. A pesar de llevar solo tres temporadas en la NBA, Radia llegó a Estados Unidos tras una larguísima carrera en Europa, donde pasará la historia como uno de los mejores jugadores del continente. Con solo 21 años, Dino jugó contra el que ahora es su equipo en el Open McDonald's de Madrid. En Barcelona, 92 formó parte de la selección croata que jugó la final contra el Dream Team. Un año después, Radia dio por finalizada su etapa en Europa y emprendió la aventura americana. En su primer año, la NBA se convirtió en el sexto jugador en toda la historia de los Celtics en anotar mil puntos como Bob Cousy o Larry Bird. Esta temporada es el jugador franquicia de los Celtics. Por fin, todas las piezas encajan en la carrera deportiva de un hombre que ha viajado mucho y muy lejos para cumplir su sueño. En su primer año, puedes ver cómo bien eres. Y eso es lo que estamos haciendo.